¡Vamos Ramón! ¡Vamos a la primera colada! ¡Vamos Ramón! ¡Supo la primera colada! Igual que Zully, Archie va seando al frente. Zully va sintiéndola muy de cerca. Y Ramón en tercer lugar. Y ya se colgó Archie, el tercer tiro. ¡Aquí está la chica! ¡Zully está en primer lugar, pero no puede controlar su carrito loco! ¡Ramón está salado! ¡Zully está salado! ¡Súper mal en el túnel! Pero allá, los tres estaban en el túnel. Eso sí, fue un verdadero embotellamiento. Y allá va. Zully está muy contenta. Pasando, resuelven. No se pueden quitar los pies de los pedales a menos que sea estrictamente necesario. ¡Vamos Ramón! ¡Vamos! Siguiendo a Zully. Zully atorada. Ramón atorado. ¡Ahí estas atorado! Y continúa con su recorrido. ¡Vamos Ramón! ¡Viste fuerte! Si está de bajado. Ahí está Zully. Zully en primer lugar. Vita, vita, levanta. Alchi y Ramón fallándose por el segundo lugar. Le lleva a Zuli a punto de pasar la meta. Zuli sufrió una coleada y acaba el sentido contrario. Hay que pasar de frente Zuli. Zuli tienes que pasar la meta de frente, Ramón está en el piso. Parece que Zuli no escucha. Y le toman el camino. Archie quiere rebasar. Ramón no ha pasado la meta. Has pasado la meta, Ramón. Zuli tampoco. Zuli no has pasado la meta. El único que la pasó bien fue Archie. Archie los pies en los pedales. ¡Vamos, Ramón! ¡Archi suelta el freno! ¡Archi los pies en los pedales! ¿Qué le pasa? ¡Por qué no está muerta! ¡Ya, ¿qué pasa? A ver si Zuli puede recuperar su primer lugar. Ramón, ahí va. ¡Archi! ¡Vamos, Ramón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Así hace un choque! ¡Pasó el embotellamiento! ¡Vamos, Zuli! ¡Archi! ¡Sí, que te amo, Ramón! ¡Ramón! ¡Ahora equipo verde! ¡Archi! ¡Cuente el juego! ¡Sí! ¡Vamos, Ramón! ¡Archi está más ocupado en hacer trampas que en hacer su carrera! ¡Por eso se está quedando rezagado! ¡Ramón ya agarró camino! ¡Vamos, Néstor! ¡Primero más! ¡Sí! ¡Ramón recupera el primer lugar! ¡Zuli el segundo! ¡Archi el tercero! ¡Parece que Ramón ya lo tiene! ¡Písale, Ramón! ¡Sí! ¡Si se ha quedado rezagado! ¡Alcanza, Zuli! ¡Zuli! ¡Zuli tienes que estar en el carrito, loco! ¡Y el Ramón! ¡Písale, písale! ¡Písale, Ramón! ¿Quién será? ¡El Ramón! ¡El Ramón! ¡El Ramón! ¡Ramón llegando en primer lugar! ¡Con su zigzag! ¡Ramón llegando a ver! ¡Aquí, áquí, áquí! ¡Aquí, áquí! ¡No! ¡El tienes que estar en el frente! ¡Viné, quítame! ¡No! ¡Sí, pasa! ¡Sí, pasa! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vete, vete! ¡Vente, Ramón! ¡Vámonos, Ramón! ¡Vámonos, Ramón! ¡Ahí, bueno! ¡Ahí vamos! ¡Quítete, sí! ¡Llévenos! ¡De frente, Zuli! ¡De frente, Zuli! ¡Van, Ramón! ¡Zuli! ¡Este tengo que pasar la venta! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Ar insecurity! ¡Arch, igual que la feo de la suya! ¡Y Acaúl, don Ari! ¡Vamos, don Ramón! ¡Sí, es muy! ¡Dísele! ¡Dísele, don Ramón! ¡Híjole, don Ramón! ¿Quién será? ¿Quién será el que llegará en primer lugar? Allá va Don Ramón. ¡Verdé! 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 ¡Rofo! 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 ¡Verdé! ¡Verdé! ¡Berdé! ¡Verdé! ¡Verdé! ¡Rofo! ¡Rofo! Bueno, si esto se llama, ranchosado.